Pablo Espinosa Hernández Humberto Hernández Cereza de Salomercado Lanzo Pérez Vázquez Rodríguez Eva Ponce Ramírez Juan Carlos López Hernández Lourdes Cruz Morales Martín Gallegos Pérez José Quintero Valle Muzerillo Valdéas Albino Sánchez Tello Luis Alonso Ceja González Ramona Posades Meléndez Eusebio Leado Espinosa Jorge Alvarado Hernández Magregor Martínez García Garcinazo Jaime Trujillo Rocha Luis Torres Juan Armando de León Pérez Alfredo Rafael Gutiérrez Moisés Fitz Flores Moisés Fitz Flores Enrique S. Autreras Leonardo Plata Escamilla Carmen Alejandra Robles Enriquez Benjamín Chávez Música Música